Gracias a todas y a todos por estar aquí y naturalmente a Justo Navarro. Hay algo que no ha dicho en su presentación de mi biografía y es que yo soy una fan de Justo Navarro y quienes me conocéis lo sabéis, gran fan por continuar con el título de la novela. Como ha dicho Iñaki Gavarain, Justo Navarro es poeta, empezó su carrera como escritor o por lo menos con sus publicaciones con poesía, además del aviador que prevé su muerte en los nadadores y más recientemente Mi vida social. Es también traductor de autores tan fundamentales como Scott Fitzgerald o Paul Oster o Virginia Woolf y naturalmente novelista. Ya se han mencionado Accidentes íntimos, La Casa del Padre, pero también F, un libro a mi juicio deslumbrante, una biografía novelada o una novela biografiada de Gabriel Ferraté. También El alma del controlador aéreo, Final Music y la última, si no me equivoco, antes de Gran Granada, que es El espía, también una novela con un telón de fondo de un personaje real, también con componentes biográficos del poeta norteamericano Esra Pound. Hoy vamos a presentar Granada, lo vamos a plantear como una conversación, yo le voy a ir planteando una serie de temas y de curiosidades. A partir de un cierto momento ya abriremos el debate al público y reservaremos una parte también, si queréis, después para una sesión un poco de las firmas de los libros que sé que tenéis o habéis adquirido. Bueno, del modo más explícito justo, esta novela suya se presenta como una novela negra, ya desde la portada. Hay desde luego crímenes en la novela, hay un comisario, hay una pesquisa, pero dado el tono, la calidad del estilo, también la hondura en la presentación íntima o en el matiz, en la presentación íntima de los personajes y del clima moral de ese tiempo, ¿no le parece que el traje de novela negra le queda un poco estrecho a esta novela? ¿Se siente satisfecho con esa definición? Bueno, la idea de que llevara la novela el sello este fue del editor de Anagrama, Jorge Heralde, que me llamó un día por teléfono y me dijo, ¿te parece que le ponga a la novela una condecoración? Yo dije, ¿una condecoración? Y me dijo, sí, es que vamos a poner algunas novelas elegidas, un sello que pone Anagrama negra y te pido permiso por si tienes algún impedimento. Le dije que no, que para mí sería un honor, porque yo aprendí a leer leyendo novelas negras, novelas policíacas, y para mí una novela negra puede ser muy buena o puede ser muy mala. Es una novela. Por ejemplo, yo creo que una gran novela negra, el proceso de Franz Kafka, que acaba con un asesinato en un descampado, perdón por decir el final, pero así acaba. Y entonces, que cada uno escriba la novela negra que pueda. Para mí no era un deshonor que me dijeran que era una novela negra, todo lo contrario. Me decían, ¿has escrito una novela negra? Yo me sentía feliz de haber hecho eso. Yo le hacía la pregunta, pero comparto con usted la idea de que no es que es una condecoración, es casi un elogio. Uno de los protagonistas de la novela, Clara Andrade, lee novela, es lectora de novela negra, y de algún modo la novela le sirve para evadirse de la realidad. ¿Por qué cree que es tan atractiva en este momento para el público? Porque está claro que esa condecoración también tiene que ver con el hecho de que la novela negra es un género favorito hoy para los lectores. ¿En qué cree que reside la importancia y el atractivo actual que tiene la novela negra? Pues porque precisamente yo creo que no sirve para evadirse de la realidad, sino para ver mejor la realidad. O sea, la novela negra ha conseguido ser quizá el prototipo de literatura crítica, de literatura, por decirlo así, social, de literatura que intenta ver más allá de lo que las apariencias muestran. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando escribía la novela negra era como utilizar una lente especial para ver mejor determinadas cosas. Determinadas cosas que para mí eran muy claras o que para mí eran vislumbrables fácilmente, yo quería verlas con mayor distancia. Y entonces utilicé los esquemas de la novela negra como un filtro distanciador. Aunque la novela negra mueva la empatía o la simpatía del lector y atraiga al lector a sumergirse en ese mundo porque la sucesión de hechos apasionantes te atrae y te capta, a pesar de eso, yo creo que también servía para plantear las cosas distanciadamente. Las veo no a través de mis ideas, de mi mentalidad ya hecha, sino a través de un esquema ajeno a mí, que es el esquema de la novela policiaca y de la novela de crímenes. Sí, hay una relación con la realidad, precisamente, con un espejo muy importante de la realidad. Hay una escena muy interesante en la novela en que está sucediendo algo en la televisión con una serie de Perry Mason y está ocurriendo algo que es, podríamos decir, parecido a una trama parecida en la realidad, como una manera de indicar que ahí se contiene mucha verdad. ¿Podríamos decir, le parece que, o es exagerado decir, que es casi la versión contemporánea o de última generación, la novela negra de la literatura comprometida? ¿Una especie de declinación contemporánea de la literatura comprometida? Puede serlo, porque también hay muchos tipos de novelas policíacas. Por ejemplo, hay un tipo de novela policíaca que es la novela policíaca que juega con elementos morales básicos y elementales de un criminal muy malo, por ejemplo, un asesino en serie, de niños o de mujeres o de cualquier persona. Un asesino en serie, que claro, es muy malo y justifica que estemos contra él y que el policía, al final, sin esperar decisiones judiciales ni nada, tome la justicia por sus manos y lo mate. Y entonces uno dice, muy bien, así está, hay que matarlo. Entonces, ese tipo de novelas de crímenes a mí particularmente no me interesa. A mí me interesan novelas de crímenes donde los malos tienen también sus aspectos buenos. O sea, tienen determinadas facetas que los acercan a nosotros y que nos hacen plantearnos dificultades y problemas morales. No nos lo dan todo resuelto. Mira qué malo es el nazi que tenemos que matarlo. Mira qué malo es este asesino en serie que cuanto antes lo maten, mejor. Y sin pasar por el juzgado. Vaya que no haya pruebas y lo asuelvan. Entonces, desde ese punto de vista puede haber novelas policíacas moralmente funestas y novelas policíacas que tengan un papel de aclaración de cómo es la realidad y de cómo vivimos. Ya apartándome un poco ya de la cuestión del género, de la novela negra, esta novela está ambientada en Granada en 1963, es decir, en pleno franquismo. Hay una insistencia, podríamos decir, casi a lo modiano en volver a ese periodo de la historia de España. ¿Qué tiene de fundacional para usted ese periodo y si es de alguna manera espejo de la realidad actual de España? Yo digo que cuando me voy a estos mundos del pasado, como en el caso del padre me iba a la casa, en la casa del padre me iba a los años 40, a los primeros años 40, a tiempos de la Segunda Guerra Mundial, o esta que me voy al año 63, yo lo hago porque veo elementos que sirven para explicar mi presente. O sea, yo digo que me interesa el pasado porque es el origen del presente, porque puedo hacer en el pasado arqueología de nuestro presente. Puedo decir cómo se originó la manera en que ahora estamos viviendo. El año 63 me parece interesante por varias razones. Empieza a imponerse el uso masivo del teléfono. Antes no tenía en las casas teléfono nadie. A lo mejor tenía un vecino y las personas que necesitaban llamar por teléfono a un individuo, pues llamaban a la casa del vecino que bajaba o subía y decía que te están llamando por teléfono. Y ahí estaba la centralita telefónica, por decirlo así, del bloque entero. Pero a partir del año 63 empieza a extenderse el uso del teléfono entre las clases medias. El teléfono va llegando a más sitios. Por otra parte, en el año 63 empieza el auge de la construcción en Granada. Una de las cosas que originan, digo Granada como podría decir cualquier otra provincia española. O sea, Granada es simplemente porque es lo que mejor conozco, porque yo en el 63 era un niño en Granada. Entonces, en ese momento ocurre en Granada una gran inundación. Esa gran inundación provoca desastres que, como ha explicado por ejemplo Noem Kline, van a servir como fundamento de negocio para el futuro, porque van a desatar nuevas capas de especulación inmobiliaria. O sea, en el 63 tenemos el origen de un tipo de convivencia con los aparatos electrónicos de comunicación y tenemos también el origen de un tipo de economía. Por ejemplo, en Granada, en el año 63, empieza a hundirse los fundamentos de la economía en Granada, que entonces eran las azucareras, las fábricas de azúcar con la remolacha, con la caña de azúcar en la costa, y la industria del tabaco. O sea, el cultivo de tabaco que era otro de los pilares de la economía granadina. En el año 63, por ejemplo, y durante el franquismo, el sitio donde estaba ubicado el gobierno civil, que era la jefatura de la policía y la jefatura provincial del movimiento nacional, que era el partido único franquista, estaba en un palacete que hay en la Gran Vía de Granada, un palacete blanco, que había sido la casa que había construido un industrial azucarero. Como dice la novela, la principal industria anterior era el azúcar y ahora la principal industria del nuevo orden es la policía. Y curiosamente la policía ocupa el palacete que antes ocupaba la industria del azucarero. Entonces, ¿por qué me interesa 1963? Pues, fundamentalmente porque yo leo ahí los orígenes del pasado. Hay un momento en el que el policía dice, llegará un momento en que todo el mundo lleve un teléfono en la mano como si fuera una pulsera, un reloj, un grillete. Verdaderamente eso parece absurdo, pero alguien se hubiera creído que todo el mundo iba a llevar hoy día un teléfono en el año 63. Todos vamos a ir con un teléfono en la mano. Hubiera sonado como esa obra de un dramaturgo del absurdo que se llama Ionesco, que se llama Rhinocerontes, que de pronto todo el mundo empieza a convertirse en rinoceronte, en rinoceronte y aparecen rinocerontes por la calle. Imaginemos en el año 63 que de pronto en un momento del paso del tiempo todo el mundo va con un teléfono modelo 1963 así de grande por la calle con el teléfono. Afortunadamente los tiempos progresan y han inventado un aparatillo que es así de chico, que es una bendición de Dios en semejante lugar solitario y maldito, como decía el gramófono Leopoldo María Panero, que todo el mundo lo lleva. Yo no tengo teléfono móvil, por cierto. Volveremos sobre esos aspectos tecnológicos también, que creo que son muy importantes en la novela. En fin, tengo también algunas preguntas que hacerle, esa especie de gran hermano de espionaje total con el que suena el comisario. Pero antes, habla usted de que le importan las novelas en las que se plantean una serie de problemas morales. Esa época también, puesto que es la época de la dictadura, va a plantear de manera muy clara la idea del simulacro de la falsificación, no solo la prensa que cuenta las cosas de una manera cuando la realidad es otra, sino también en la vida personal de la gente que oculta su verdadera condición, por ejemplo, su condición sexual. A mí me ha interesado y me interesa mucho esa representación que hace usted de la dictadura, en el fondo, como una condición íntima. ¿Es siempre la dictadura, en el fondo, una corrupción íntima? Sí, yo creo que una dictadura corrompe a sus ciudadanos. Corrompe a sus ciudadanos porque lo hace copiar los modos morales del sistema político de ese momento. Una dictadura inculca el miedo, una dictadura inculca en los más poderosos la prepotencia, en los más humildes el servilismo, son compatibles, como dice en otra parte de la novela, la prepotencia y el servilismo, prepotencia con el débil, servilismo frente al que es más poderoso que tú. Todas estas son cosas que cultivan la dictadura. Como también la sociedad es corrupta, a mi juicio, y ahora ya hablando del presente, hemos vivido momentos de mucha corrupción política, yo creo que de distintas maneras todos nos hemos corrompido un poco, todos nos hemos dejado llevar por modelos de conducta, como diría yo, contemporizadores. Todos hemos sido un poco proclive a la corrupción y yo creo que eso es lo que explica que alcaldes evidentemente corruptos, demostradamente corruptos, sigan ganando las elecciones porque crean en sus pueblos redes de corrupción, como en la dictadura se crean redes de sujeción política, de sujeción personal, de sujeción moral, etc. Un aspecto que yo sinceramente considero extremadamente interesante, yo diría que extremadamente moderno también de su literatura, que está muy presente en la Casa del Padre, pero también aquí, es la representación de esa corrupción, y podríamos decir de esa complicidad que es también uno de los temas de su obra, en el cuerpo. Es decir, el cuerpo como el campo de batalla, la gordura o al contrario, la extrema delgadez, la corrupción realmente de la carne, los personajes a los que les falta algo porque se han congelado en Rusia, etc. Es decir, háblenos un poco de eso, ¿cómo construye usted el cuerpo? ¿Qué dice por sí mismo aquello? Por ejemplo, el duque de Elvira con un ojo de cada color, ¿qué dice por sí mismo la voluntad del individuo oculta? Digamos, como esa imposibilidad de engañar al cuerpo, por decirlo de algún modo, o engañar con el cuerpo. Sí, porque el cuerpo evoluciona como cambia la sociedad. Los cuerpos de hoy son muy distintos de los cuerpos que había en los años 60. El frío que hace en los años 60 dentro de las casas, pues por fortuna ya no existe. La higiene, es decir, los cuartos de baño han cambiado. Todo eso va modelando los cuerpos de los habitantes de una ciudad, los modos de vivir. Es inútil ignorarlo. En un momento como el año 42, donde transcurre la casa del padre, en el que había personas que prácticamente susistían de nada o de lo que recogían en los cubos de basura de la propia casa donde vivían, pues creaba monstruos como dos personajes de la casa del padre, que son los hermanos huesos, que son dos especies de apariciones terribles, o la propia abuela del protagonista que vive dentro de la casa enferma, con la cabeza perdida, dando vueltas por la casa. No sé, la realidad no es algo ajeno. La realidad es algo que llevamos en el cuerpo dentro, que nos va haciendo conforme la respiramos, que nos va modelando y que nos va luego una sociedad encogida. Encogida de frío o encogida de miedo. Es una sociedad encogida y las personas encogidas tienen características físicas especiales. Entonces, es indudable que el cuerpo es una cuestión política y un campo de batalla político. También es muy importante en esta novela la idea del doble. También dos hermanos, los hermanos Portugal en la casa del padre y aquí los hermanos López Olmo, de nuevo el rojo podríamos decir y el falangista. Esa idea de la duplicación, de la copia también, ¿qué valor tiene para usted la representación del doble o de lo doble? Pues la verdad es que siempre he estado obsesionado con esa figura del doble y de la repetición. Me encanta la repetición. O sea, hay gente que no puede soportar la casa del padre porque está llena de repeticiones. Y entonces, eso sí, cada repetición añade algo nuevo. Eso es una pequeña cosa asombrosa. Pero sí, me interesa la duplicación. Curiosamente, no había caído en esto antes, pero estoy cayendo ahora, en la casa del padre y los hermanos, los hermanos Portugal, uno rojo y otro azul. No se sabe si el vivo es el rojo o el azul, porque uno se ha escapado, ha quedado otro que evidentemente ese no tiene más remedio que decir que es azul porque si no lo matan. Entonces, este hombre ha quedado el azul, ¿de acuerdo? Y estoy cayendo que en Gran Granada no era consciente de eso. Aparecen otros dos hermanos que uno era también rojo y otro azul y también ha quedado el azul. Pero hay gente en Granada que piensa que en realidad es el rojo que se está haciendo pasar por el azul. O todavía algo más enrevesado, que es que los dos viven en la misma casa y según las necesidades sale uno u otro. Porque el hombre es periodista y tiene que estar en muchos sitios a la vez y sale. Entonces, no había caído en esta. Como el otro día, por ejemplo, caí de pronto en otra semejanza entre la casa del padre y Gran Granada. En la casa del padre sale una mujer que tiene una mancha en la cara con la forma de una isla. No me acuerdo de qué isla. Groenlandia. Groenlandia. No me acordaba que era Groenlandia. Pero es que resulta que en Gran Granada el protagonista en su casa tiene, en la casa del vecino ha salido una mancha inmensa con la forma de Groenlandia. O sea que ha cambiado, con lo cual los cuerpos habían mejorado, si la mancha se había ido del cuerpo y ya estaba dentro de la casa simplemente, se iba yendo poco a poco. Ya en el año 63 las cosas mejoraban. Habíamos quedado en que se lo íbamos a preguntar. Porque además a mí me ha parecido, aquí también y en la casa del padre, porque los lectores somos así, que damos interpretaciones, era una forma de extranjería porque tenía dos manchas, una que era Gran Bretaña y otra que era Groenlandia. Y entonces era una manera de representar lo otro. Y eso también le quería preguntar, porque esa idea del doble también parece una forma de resistencia política, es decir, visibilizar o no silenciar aquello que el régimen quiere mantener completamente ausente, ¿no? Es la constante evocación de lo otro. Sí, que incluso lo llevamos dentro. También podemos leerlo desde una clave de que todos estamos un poco duplicados. O sea, ser una persona moral, dudar, vacilar entre lo que está bien y lo que está mal, elegir lo que está bien y lo que está mal y luego quedarnos con la duda de si hemos elegido bien, arrepentirnos, desear no tener que elegir nunca, dejarnos llevar, siempre duplicados. Y no solo duplicados, porque cuando nos duplicamos tomamos una decisión y nos ponemos a discutir con ese que ha tomado esa decisión, con lo cual ya estamos triplicados. Antes éramos, y así nos vamos multiplicando y al final en realidad tenemos tantos habitantes como San Sebastián. Entonces, hablando todo dentro de la cabeza. Y por eso también me interesaba, me interesa la figura del doble. Mi primera novela, que es una novela absolutamente ilegible, se llamaba precisamente El doble del doble. Hubo una crítica, salió una crítica en los periódicos que me la había baticida una amiga. Me dijo, no ponga ese nombre a la novela que cuando salga una crítica te van a decir lo que me dijeron. El doble del doble es la mitad de la mitad. Me parece, usted ha traducido a muchos autores fundamentales ingleses norteamericanos y ese verso de Whitman de Soy ancho, contengo multitudes. Y hay un momento en la novela en que uno de los personajes que padecen también esa presión del régimen en su propia identidad, dice algo muy hermoso en relación con lo que usted decía, si me permite lo voy a leer. Para no estar solo se había desdoblado y triplicado y había soportado verdaderas guerras civiles entre sus distintas caras. Había necesitado dos y tres vidas separadas para no estar solo. Pero ese lunes intuía otras posibilidades, una nueva prosperidad. Se cuadruplicaría, se quintuplicaría. La idea de ser muchos también como una manera de contradecir la estrechez de ese régimen que te exige ser una cosa solo. Sí, este personaje además dice una cosa también o piensa una cosa que también me gusta mucho que es que tiene un amante, ¿no? Bueno, en realidad es un desastre de persona porque tiene una novia de toda la vida, una amante que es la mujer del comisario de policía y además tiene un amante que es su amigo de toda la vida. Entonces, cuando explica por qué es amante de su amigo, pues dice, era la manera que habíamos descubierto de no estar solos. Muchas veces nuestro doble, que tantas veces nos incomoda, también nos acompaña. También, por haber hablado uno consigo mismo, aunque sea un rato, también nos acompaña algunas veces, sobre todo a mí me acompaña cuando voy a un bar. Cuando voy a un bar solo a tomarme una cerveza, por ejemplo, mi doble es una compañía perfecta. Usted ha introducido antes el aspecto tecnológico que yo creo que es muy interesante. En esta novela hay porque quizá también ese sueño de comisario de un estado bastante policial tiene hoy entre nosotros en el mundo contemporáneo una, de repente, una traducción bastante paradójica. Esa complicidad de la que hablábamos y lo que es también esa ciudad destrozada por la inundación, pero también en esa ruina moral que plantea el régimen, muchas veces las heridas de unos y otros se hacen por la delación. Es el contar algo de otro para perjudicarle. El sueño de ese comisario es una... En el fondo, el comisario sueña con un gran hermano, con que la tecnología, la televisión y el teléfono y los hoteles, con sus centralitas, vayan a ser realmente una especie de sueño de visibilidad de todos. Ahí la novela se presenta, podríamos decir, como un producto de la dictadura, pero hoy, lejos de considerarlo algo negativo, no necesitamos a la policía para que nos espíe porque nos espiamos a nosotros mismos o nos exhibimos a nosotros mismos. ¿Cómo ve ese gran hermano soñado por el comisario, que en el fondo es temible en la novela, con lo que está pasando hoy, que todo el mundo... Ya no va a hacer falta servicios de inteligencia porque la gente se dedica a exponer su vida privada sin el menor recato. Sí, el comisario lo que dice es que vamos a pasar vaticina del Estado policía a la sociedad policía, donde todos los ciudadanos son policías, policías de sí mismos. Efectivamente, yo pienso, y lo he dicho varias veces, que antes la policía, si quería conocer la lista de tus amigos, te bajaba a un sótano y mantenía una conversación físico-científica contigo según las necesidades y te sacaba algunos nombres. Como el mundo progresa mucho, hoy no tiene que bajarte al sótano, sino simplemente se mete en tus redes sociales y descubre quién era el niño que se sentaba contigo en primer grado en el colegio de monjas. Tiene toda una lista en general. Es un cambio para bien. Yo me acuerdo de una cosa que decía un pensador francés, Paul Virilio, que decía las grandes maravillas producen catástrofes. Por ejemplo, la gran maravilla del ferrocarril o de los aviones. ¿Qué catástrofes producen? Pues descarrilamiento de trenes y caídas de aviones. Aviones que se estrellan, trenes que se van. Pues la gran maravilla de internet, la catástrofe que ha causado es lo que vaticinaba el comisario, la sociedad policía. No tengo teléfono móvil, no estoy en ninguna red social. Sí, pero digamos, además de las posibilidades que la tecnología da de ese mundo, de esa sociedad, digamos, policial, está también la despreocupación con la que la gente ha eliminado la frontera entre lo privado y lo público. La idea de que para muchos ciudadanos hoy, y se ve en las redes sociales, defender la intimidad ya no es prioritario. Yo creo que hay un cambio también generacional. Yo creo que también es un síntoma de optimismo. La gente está bien o está a gusto en general, a pesar de que haya inquietudes, a pesar de que haya malestares, pero en general se siente en un mundo que si verdaderamente nos detenemos a pensarlo, tiene muchas virtudes, tiene grandes ventajas, se vive mucho mejor que nunca y mucho mejor que en otros sitios, ahora mismo, en este mismo tiempo y en este mismo momento. Y piensan que eso es irreversible. Pero eso no es irreversible. O sea, hay que pensar que esto de pronto se puede convertir y, vamos a ver, nadie podía prever que iba a llegar un Hitler. Hoy día nadie puede prever que llegue otro Hitler. ¿Qué haría un aparato del Estado absolutamente totalitario con todos los medios de información que hoy tiene a su alcance? Lo aprovecharía, evidentemente. No sería difícil, por ejemplo, yo me acuerdo cuando el golpe de Estado del año 81, creo que fue, el golpe de Estado en España, en Madrid y en Valencia. En Málaga lo primero que hicieron los sindicatos, o por lo menos lo primero que hizo Comisiones Obreras, fue sacar de la sede todos los archivos para que no cayeran en manos del ejército o de la policía. Eso fue lo primero que hicieron, sacar todos los archivos. Hoy día sería imposible sacar todos los archivos. Con lo cual, en caso de que triunfara una situación de ese tipo, algo que ahora nos parece impensable, las posibilidades que tendría de represión ese nuevo aparato del Estado absolutamente totalitario serían impensables, un regalo maravilloso para ellos. Ya sé que esto no debe pasar, no puede pasar, lo sé, pero podría pasar, lo pongo en potencia. Eso es lo que creo que debe de preocuparnos. Pero yo creo que eso ya es imparable como los trenes y como los aviones. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Lo que pasa es que también me preocupa, no sé, digamos que antes considerábamos como un atentado a cualquier principio básico de la democracia que nos pinchara en un teléfono y afortunadamente lo seguimos considerando aún. Yo a veces cuando veo cómo utiliza la gente el teléfono exhibe, digamos, su intimidad en un autobús o en un tren, etc. Y creo que los aviones próximamente, porque van a dejar usar el móvil, pienso que a lo mejor son personas a las que mantener su intimidad, es decir, preservar, que no les pinchen el teléfono, no les parece ya tan importante. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que su novela, sí, en esa sociedad que plantea un policial, yo creo que sí nos está alertando contra eso. Y eso me parece uno de los aspectos también muy interesantes del libro. Ahora quiero apartarme un poco. En el caso de la casa del padre está muy claro, porque efectivamente es la casa del padre y el desarrollo del personaje es salir de la casa de la madre, podríamos decir, y entrar un poco en un linaje masculino. En este libro también esos personajes hipócritas o que llevan una doble vida o más o menos cobarde o más o menos cómplices son hombres. Como si ese mundo, podríamos decir, de la dictadura fuera profundamente masculino. En cambio, las mujeres son más valientes, más transgresoras, más dispuestas a... ¿Lo ve usted así? ¿Ve como realmente la dictadura es una condición de la masculinidad? En ese momento sí. Lo que habla uno de los personajes, habla del círculo homosexual. Se refiere al círculo de un solo sexo que forma la Gran Granada. Porque Gran Granada no se refiere a una gran ciudad, sino a una capa de determinados individuos que son los que gobiernan la ciudad. La Gran Granada. Una granada también es un fruto de muchos granos unidos, separados por tabiques membranosos. Esa granada, esa piña de hombres exclusivamente, que son el ejército, la policía, los funcionarios del Estado de alto nivel, los jueces, los fiscales, los miembros del aparato político del franquismo, los grandes industriales granadinos de la azucarera, los agricultores, los profesionales liberales al servicio de estas castas y de estas capas sociales, como por ejemplo los protagonistas de la novela, que son dos médicos. Este es el mundo que es la Gran Granada. Hay una autora que se llama Adrián Rich, que utiliza el término círculo lésbico para referirse al círculo que forman las mujeres a través de su vida, porque van al mismo colegio, cuando antes los colegios eran exclusivamente femeninas, Adrián Rich ya tiene cierta edad, luego van, comparten la vida en el mercado, en la cocina, en el hogar, se encargan luego de los niños, las mujeres llevan a los niños al médico, en la época que dice esto, y hablaba de que las mujeres formaban un círculo lésbico. Yo tomé de ahí la idea de ese círculo homosexual, que es lo mismo, gente que ha compartido, el colegio, la universidad, el ejército, como oficiales dentro del ejército, luego los cuerpos de la administración del Estado exclusivamente masculinos en aquella época. Un mundo absolutamente masculino que todavía perdura, por ejemplo, en los consejos de administración de las empresas, donde la mayor parte de los consejeros son hombres, que perdura, por ejemplo, en el consejo de los rectores de las universidades españolas, donde solo creo que hay dos o tres mujeres y el resto son un montón de hombres. Perdura, por ejemplo, en las fotos de los jefes del mundo que cuando se reúnen son un montón de hombres y acaso una mujer vestida también de hombres. Entonces, son lo que yo llamo el círculo homosexual. Aparentemente, el círculo homosexual masculino, gente de un solo sexo reunida patriarcalmente, por decirlo así, los patriarcas, parece que va volviéndose permeable y que se está dejando entrar un poco, como dos conjuntos que entraran en intersección, está dejando entrar un poco al círculo homosexual femenino, es decir, al círculo lésbico. Pero hasta que eso no se superponga, es un proceso lento, trabajoso, y ha sido muy doloroso. Y yo por eso quería recordar también los orígenes de estas cosas, hablando del círculo homosexual masculino, patriarcal, militar, policial, judicial, profesional, de Granada en el año 63. Muy bien, yo voy a hacerle ya una última pregunta y luego, si les parece, pasamos a las preguntas del público. Porque Gran Granada es además una literación, es decir, inmediatamente nos hace pensar en el estilo. Quería preguntarle sobre el estilo, en ocasiones bellísimo, muy lírico, de esta novela, el trabajo de la forma, digamos, de la escritura del libro y de una manera más general la importancia de la poesía, no solamente en sus libros de poesía, sino cómo influye la poesía también en la composición de sus novelas. Yo tuve un regalo maravilloso cuando era un niño. Fue que mi padre era un lector, un gran lector, que le encantaban las novelas policiacas. Mi casa estaba llena de novelas policiacas. Por ejemplo, esta portada es un homenaje a las portadas de las novelas de la colección GP, una colección que había popular en esos tiempos. Se describe dentro de la novela Gran Granada, es una de las novelas que está leyendo Clara Andrade, una de las protagonistas. Y se describe también otra portada que es de una novela que se llama Al morir quedamos solos, que para mí fue importantísima. Mi padre no tenía los prejuicios de que los niños tienen que leer solo literatura infantil, con lo cual se perpetúa la infancia hasta los 67 años o todavía más. Entonces, mi padre dejaba leerlo, leer lo que tú quisieras leer. Pensaba que si algo te rechazaba, tú lo ibas a dejar, que no creía que los niños son sadomasoquistas, iban a leer cosas. Un niño se entretiene y lee, y generalmente los niños tienen una mente limpia, generalmente se la ensucian las personas mayores, diciéndoles eso ahí está sucio. Entonces, ya saben que existe lo sucio. En fin, yo leí un montón de novelas policíacas y ahí está la prueba. Y otra cosa que tenía mi padre es que me leía poemas y me hacía aprender poemas de memoria. Por ejemplo, me leía a Góngora. Yo no entendía absolutamente nada, pero ahora me sé el polifemo de Góngora de memoria. Me gusta presumir y presumo siempre que puedo decirlo. Ahí me leía Poeta en Nueva York, de García Lorca. Yo creo que escribir una novela empieza por inventar una voz. Una voz que se ponga a hablar sin que te cueste trabajo. Una voz que luego a lo mejor tarden en abandonarte un montón de años y no puedas escribir una novela en un montón de años como me pasó a mí con la voz de la casa del padre. Lo fundamental es eso, inventar una voz que tú te la creas. Yo no sé si se acuerdan de que cuando niños, cuando jugábamos, poníamos voz. Por ejemplo, jugábamos al desembarco en Normandía. Pues poníamos una voz de teniente del ejército americano, pero doblado al español, por supuesto. Poníamos, jugábamos a romanos, pues hablábamos como un emperador o hablábamos como un tribuno o un centurión, pero hablábamos como romanos. Y de pronto llegaba un momento en que ya no te creía esa voz. Y entonces llegaba a un amigo o a tu hermana y le decía ¿quieres que juguemos? Y decía yo no, yo ya no quiero jugar porque ya no se creía esa voz. Tú ya no podías jugar con tu hermana o con tu amigo y entonces a ti también se te iba yendo esa voz y un día ya no podías jugar. Pues yo creo que para escribir una novela se necesita encontrar por la voz del centurión, la voz del teniente del ejército americano, la voz del piloto de avión. En fin, hay que encontrar una voz. Yo creo que ese es el secreto de la música de una novela. No me voy al estilo. Es una cuestión casi más moral que de estilo literario. Y luego para escribir estoy también convencido de que hay que tener un profundo amor por las palabras. Ya sé que decir amor por las palabras parece una tontería o un tópico. Pero verdaderamente te tienen que gustar las palabras, la música de las palabras. Hay a quien le gusta la música y a quien no le gusta la música. Yo creo que para escribir te tiene que gustar la música de las palabras, la música del choque de las palabras. Por ejemplo, La Razón, un periódico español, ha publicado una reseña de esta novela en la que me acusa de una serie de numeraciones absurdas e innecesarias. Estoy muy orgulloso de las numeraciones. Y, por otra parte, me acusa de que lo único que me interesa es el pinball de palabras. El pinball era una máquina de bolas que se describe en varias dentro de la novela, por cierto, que las bolas rebotaban. Y a mí lo que me interesa por lo visto es el pinball de las palabras. ¿Es verdad o es mentira lo que ha dicho ese hombre? Se lo agradezco que me lo haya dicho. Es lo que me gusta, el pinball de las palabras. Yo creo que esa música, como dices, muy hermosa, dos, una lectura muy breve antes de pasarles la palabra. Aquella multitud emitía un zumbido de montor. El rumor del río de palabras que había que decir para mantener apaciguado el duro silencio de fondo. Bueno, pues, cuando quieran, no sé si hay preguntas. Yo tengo más, ¿eh? Pues si, no, 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 no. Yo no puedo hacer todo el trabajo. Bueno, lo que sí quiero es dar las gracias a todos ustedes, a Iñaki, a Iber, que me hizo muchísimas gracias por tus preguntas y por todo. me siento abrumado por tanto afecto. Era muchas gracias. No sé si... Quizá, mientras se animan un poco, hay algo que también es... Digamos, ya que hemos hablado de las palabras, los nombres, la importancia que tienen en la novela los nombres y los lugares. por ejemplo, los hoteles, esos hoteles de nombres extranjeros, internacionales... Los hoteles son los nombres, en un momento determinado, dice, era el día perfecto para dar la vuelta al mundo. Fue del hotel del hotel Kenia al hotel Selwán, del hotel Los Ángeles al hotel Manila, del hotel... Y entonces, verdaderamente son nombres de hoteles de Granada de aquel tiempo, el hotel Lisboa y da la vuelta al mundo en un momento de hotel en hotel. Y luego, los hoteles también me interesan por otra cosa, por lo que dice el comisario Pueblo en la novela, porque son un modelo perfecto para un estado perfecto. Todos los ciudadanos numerados, controlados, fáciles de registrar sus habitaciones en un momento determinado, todos los teléfonos controlados, pueden entrar en su habitación cuando quieras con una llave maestra y es un modelo de lo que es un hotel, es un modelo de lo que puede ser una sociedad perfecta, porque además en un hotel se está a gusto. si el hotel es bueno. Pero entonces yo lo veo que a mí desde niño me han atraído los hoteles mucho y este hombre se dio a dar cuenta y ha dicho la mejor manera de vender la sociedad policía es decir que va a ser como un gran hotel. Y al mismo tiempo introduce como también una segunda realidad podríamos decir de esa extranjería que creo que hace también imaginar para los personajes una forma de libertad porque esos nombres que suenan a otra cosa en esa ciudad cerrada y dolorida no solo por el régimen sino por la inundación yo creo que hace un contraste muy hermoso. Hemos hablado de lo masculino, hemos hablado de lo femenino, hemos hablado de esas relaciones dobles que a veces tienen los personajes y que les hacen vulnerables al chantaje porque estamos como hemos comentado con una novela negra en la que todo eso se jugará, pero también hay de una manera discreta la vocación del amor en esa complicidad sobre todo en el ámbito de esa complicidad masculina. ¿Qué representa el amor en Gran Granada? Bueno, el amor y también un poco el desamor. El amor es como dice el oculista Federico Saura la manera de no estar solo, lo que uno inventa para no estar solo. Por ejemplo, mi personaje preferido de la novela es una mujer, es Clara Andrade. Una mujer sin amor, ¿no? Vive dedicada a cuidar a su padre y mantiene unas relaciones rutinarias con su marido y no quiere casarse, no quiere... Su mundo son las novelas policiacas y el cine, dice en un momento determinado. Todo lo que sabía se lo debía a las novelas policiacas y al cine. Y por otra parte es una persona culta, sensata, bibliotecaria de la universidad de farmacia, de la facultad de farmacia, pero es una persona sin amor. Y entonces, cuando yo fui conociendo a Clara Andrade, lo que me enamoraba de ella era esa capacidad de vivir sin amor, porque no encontraba a nadie que valiera la pena creer, o darle ese amor profundo que, no sé, no se explica de otra manera, pero yo lo veo así, como no estar solo. Clara Andrade es una persona sin amor y muy sola. Y sin embargo, con la valentía de ir a buscar la verdad, y sin embargo es la persona valiente de la novela, la persona atrevida, la persona que la primera vez que juega a las máquinas de bola, al pinball, hace partida gratis y le gana al experto de las máquinas. Mientras que su novio, Federico Saura, que había jugado al principio de la novela a las máquinas, había visto cómo la bola se le había ido cuando llevaba 25 puntos, nada más. Entonces, Clara Andrade es verdaderamente mi heroína en esta novela y yo soy Clara Andrade. Yo creo que sí, es sin duda uno de los personajes que tiene más fuerza y que al lector se le impone. ¿Algún comentario? ¿Alguna curiosidad? Sí. Muy bien. Pues si os parece, la dejamos aquí. Muchas gracias Justo Navarro por esta conversación tan estupenda. Gracias. 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 Gracias.